Mirá, por el momento, o sea, nosotros las notas las mandamos, nos las rechazaron, las mandamos a Ambiente y nos dijeron que no era jurídica de ellos, que había que pasarla a, no sé, la parte de cacería. Y bueno, por el momento no tenemos nada confirmado, las notas fueron enviadas y todo, pero vinieron de vuelta. Lo que parece extraño, raro, que han habilitado como plaga, ya no lo han determinado al jabalí en toda la provincia y no se les termina dando a ustedes. Sí, vos sabés que justamente nosotros teníamos buena expectativa porque pensamos, o sea, habían salido artículos en la voz del interior y bueno, aparentemente estaba todo, o sea, se había levantado la veda, entonces bueno, nos parecía una oportunidad muy buena y bueno, no fue así. ¿Tenían algo organizado ya? Medianamente ya teníamos proyectos de lo que íbamos a hacer, ya parte de las cosas las habíamos conseguido y demás, y bueno, teníamos gente encargada de la parte de cacería que todos conocemos, que siempre nos ayudan en la institución, ya habían sido habladas y demás, y habíamos tenido un par de reuniones y bueno, por el momento dejamos todo en la nada. Ah, bien, aquí en la parte institucional, ¿cómo va? Bien, estamos con un campeonato ahora comercial que se juega de lunes a jueves y bueno, con mucha gente, tenemos mucha gente de afuera, tenemos gente de Winca, también participando, así que bueno, tenemos un buen número de chicos participando, de equipos. Cuando uno da vuelta por ahí, una vueltita no por el pueblo, pasamos siempre por aquí por el bocci y es el, pareciera que el único lugar, ¿no?, con este frío, que junta gente, que hay autos afuera, es bueno el movimiento. Sí, la verdad que sí, el tema del campeonato sí, porque es de trío, así que bueno, necesitas seis personas adentro de la cancha, más siempre viene alguien a acompañar o alguien a ver, y después el hecho de que la sumatoria de puntos ya empieza a tirar todo eso, entonces bueno, lo de los equipos contrarios, que a pesar que ese día no juegan, a lo mejor vienen a ver cómo están los otros, o por ahí porque les toca jugar con ellos el próximo partido, entonces bueno, está muy bueno eso. Cumpliendo, la liga no se hace este año, estamos haciendo los aniversarios y algunos especiales de los otros clubes. Sí, vamos, estamos participando también, y bueno, ahora se formó la nueva comisión de la liga de bochas, en este momento está Luque de presidente, y bueno, yo estoy en el puesto de vicepresidenta de la liga también, así que bueno, también sirve, suma, y bueno, y comprometido cada vez más con todo esto. Sí hemos ido a participar también las mujeres en campeonatos de damas, este fin de semana también tendríamos uno en Miramar, provincia de Córdoba, mucha la distancia, así que, y por ahí el hecho de no tener tantos jugadores convocados para ir a representar a la institución o a cumplir con la institución, también se nos sobrepone con Serrano este fin de semana, y es por trío en Serrano, así que también debemos visitas, porque de eso se trata la bocha, que vienen los equipos de afuera y vos tenés que ir a la fiesta de ellos o al campeonato que ellos hacen, ¿no? Entonces, como necesitamos seis personas y el hecho de viajar, tendríamos que viajar cuatro y no llegamos a la cantidad de jugadores, entonces bueno, pues nos quedaremos. Así que cumpliríamos con esta gente que es con la que realmente tenemos compromiso.